Cuando nosotros jugábamos con la selección, el primero que llegaba a abrazarme cuando yo hacía un gol era Freddy, en todos los partidos. La felicidad que nos da hablar, de mandarnos mensajes, de insultarnos, de decirnos que nos amamos. Toda mi familia es hincha de la América, entonces siempre lo recibían con ese abrazo, lo querían más a él que a mí. En el Mundial del 90 le hizo un pase a Freddy que significó la felicidad de todo un país. No hubo mucho tiempo para celebrar, seguro que más lo celebraron ustedes acá que nosotros allá. El coloso perdió la batalla y el pibe Valderrama se encuentra afligido, pues más que un compañero perdió a un amigo. Nosotros mismos, ya yo estaba pensando que siempre nos pasa a nosotros mismos después de un gran partido, gracias a Dios Rincón nos salvó y estamos muy contentos. Ahora un video se ha vuelto viral, con un mensaje que para muchos corresponde al último mensaje de Freddy Rincón. Este es el último emotivo mensaje de Freddy Rincón que entristece a todos. Bastante conmovido lo despidió el pibe Valderrama. Fui un luchador y persistí mucho en las cosas y las conseguimos. A varios días del accidente en el que perdió la vida Freddy Rincón, las autoridades colombianas no han podido determinar quién era la persona que iba manejando el vehículo. No se sabe si estaba presente realmente en el vehículo y, por supuesto, cómo estaba en ese mismo vehículo. En ese momento desconocemos su paradero. En un video se observa que por una presunta imprudencia, el vehículo donde se encontraba Freddy termina impactando fuertemente a un bus de servicio público, un acto por el que Freddy termina perdiendo la vida. Por eso sus hijos le piden a esa persona que dé la cara, para que responda a las autoridades por lo que hizo. Y es que la grabación, además de registrar el impacto, también muestra cuando se bajan dos personas del vehículo para abordar rápidamente un taxi. Como era de esperarse, la pérdida de Freddy Rincón ha afectado a millones de fanáticos del fútbol en el mundo. Pero también a sus excompañeros de la Selección Colombia, quienes más que amigos se volvieron hermanos. Varios han reaccionado, pero no han podido contenerse. La felicidad que nos da hablar, de mandarnos mensajes, de insultarnos, de decirnos que nos amamos. Muchos recuerdan la bonita relación que Freddy tenía con el Tino Asprilla, pero también con el pibe Valderrama, la persona a la que el Coloso, durante una entrevista, aseguró le había dado el pase que definiría la felicidad de todo un país. Gracias, pibete, por consagrarme. Ese hombre me dejó en el momento más difícil de mi vida para definir una felicidad de un país entero. Y es que el gol de la Selección Colombia ante Alemania tuvo a dos protagonistas, Freddy Rincón, quien lo marcó, y el pibe Valderrama, quien le hizo el pase. Cuando el Coloso definió por debajo de las piernas del arquero alemán, todos se fundieron en un emotivo abrazo. Un abrazo que hoy más que nunca el ex-10 de la Selección Colombia recuerda. Un día nos volvimos familia y nos aprendimos a amar, a respetar y nos hicimos inolvidables. Te amo, morocho. Fueron las palabras de Valderrama, quien decidió acompañar el texto, junto a una emotiva foto en la que los dos van sentados juntos en un avión riendo a carcajadas. Para muchos, la foto compartida por el pibe, además de reflejar una bonita amistad, también simboliza la forma como el Coloso quiere que lo recordemos. Freddy siempre se mostró como una persona alegre, que a pesar de los problemas siempre tenía una sonrisa. A su último adiós en la ciudad de Cali asistieron varias personalidades famosas. Pero fue el exjugador de fútbol Harold Lozano, el encargado de ratificar lo que Freddy siempre quiso, que lo recordaran como una persona llena de alegría. Yo creo que Freddy siempre quiso recordarlo con alegría, con música, porque eso era Freddy, música, alegría, bailar. Es por eso que los momentos en los que Freddy aparece con sus amigos y se muestra alegre, han conmovido a miles de personas. Los que lo conocieron, cuentan que fiel a sus raíces de su natal Buenaventura, el Coloso era amante de la salsa y del baile. Y fue hasta allá a decirme, paisano, me traen mis zapatos blancos, póngame a rumbear, pero como tiene que ser. Por eso un video es el que se ha vuelto más viral, en él. Se ve a Freddy bailando solo y disfrutando junto a varios amigos, mientras en el fondo sonaba el tema musical Amor de Primavera. Un video que para muchos representa el último video de Freddy, en el que deja el mensaje que siempre lo recordemos con alegría. Cuando nosotros jugábamos con la selección, el primero que llegaba a abrazarme, cuando yo hacía un gol, era Freddy, en todos los partidos. Freddy se mandó la cagada más grande que podía haber mandado Freddy. ¿Cuál era el problema? Yo ando con choferes, manejan a mi carro, mi vida, mi alma. Freddy era una persona demasiado importante, ¿por qué no? Puta, jugó en el Real Madrid, o sea, ¿sabes qué juega en el Real Madrid? Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré de temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentiras. O bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece sucia, una energía muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, miren. No, Dios mío, no, no, eso no es normal.